El puerto de Valparaíso es una de las postales de Chile. Entre cerros y balcones con vista al mar, su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, pero hoy luce como una ciudad herida. Privado de sus ferias y turistas, Valparaíso figura como el segundo foco de casos activos de COVID-19 en el país. El virus también obligó a apagar desde marzo los 14 funiculares que aquí llaman ascensores. Permiten a la población sortear la difícil geografía de la zona y nunca habían estado apagados tanto tiempo. Un ascensor es básicamente hoy día un vehículo que permite a la gente de la parte baja de los cerros llegar hacia el plan de la ciudad. Y donde se producen las mayores aglomeraciones hoy día de gente que son, como se sabe, lugares de alto riesgo de contagio, es en el plan. El turismo y el comercio son la principal fuente de ingreso para los 300.000 habitantes de la región, en su mayoría humildes. Así que quedarse en casa es un lujo, por lo que muchos siguen saliendo para asegurar el sustento diario. Trabajando en lo mismo, pero en otras partes. Y mucho menos, porque, por ejemplo, si llenaba 100 pesos, ahora gano 10. Los complica algo, pero por el tema del turismo es lo que afecta más la parte de lo que va para Valparaíso. Pero para mí, bueno, un ejercicio más. Como en otras zonas pobres de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado bonos y cajas de alimentos. Solo algunos las han recibido y otros tantos consideran tardía la respuesta ante la aceleración de la pandemia. La región de Valparaíso, que incluye el puerto de San Antonio, con más de 1,8 millones de habitantes, tiene cinco alcaldes que han dado positivo a la COVID-19. Y en una semana sumó más de 1.800 contagios. Ante la situación de salud y múltiples peticiones de autoridades y expertos, se dictó una cuarentena general que comenzará a regir a partir del viernes.